Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, es decir, son sustancias químicas que el cuerpo fabrica y regulan gran parte de nuestras funciones. Una de las tantas hormonas que nuestro cuerpo fabrica es la insulina, que se encarga de regular los niveles de glucosa en la sangre. Esta hormona es fabricada por el páncreas. Cuando nos alimentamos, los niveles de glucosa en la sangre empiezan a aumentar y el páncreas libera la hormona insulina para que la glucosa pueda ingresar al interior de las células del cuerpo para ser procesada. De esta manera obtenemos energía y se mantienen estables los niveles de glucosa en la sangre. Dicho de otra manera, la insulina es como si fuera una llave que abre una puerta hacia el interior de las células, permitiendo la entrada de la glucosa. Interesante ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.